¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Estamos en la cita de los días viernes, el Círculo Biddle, programa insignia de el Círculo Biddle Corporativo, y pues me da muchísimo gusto decirles que platicaremos de John Paul George, pero sobre todo de George el día de hoy, ya que el el día de hoy, ayer fue su cumpleaños. Ayer. Ayer, porque este tema es de que pues nació entre el veinticuatro y el veinticinco de febrero, ya lo platicaremos, pero me da muchísimo gusto saludar, como siempre, a mi socio y amigo, Arturo Espinosa. ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, Marco, buenas noches, y pues hoy vamos a platicar de George Harrison, pero sobre todo vamos a hacer una revisión, Marco, acerca de su carrera, pero dentro de The Beatles. La vez pasada que hablamos de George Harrison, que fue el aniversario luposo, hablamos de Harrison más que nada aspectos de 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 su carrera solista, y sobre todo pues el momento desgarrador, ¿No? Que nos comentó en esa ocasión, Tere, acerca de su muerte. Hoy vamos a celebrar su vida, y sobre todo su vida dentro del cuarteto de Liverpool. Así es, bueno, pues es un tema bien extenso. Primero que nada, un enorme saludo y un enorme beso para Tere Chacón, lamentablemente compromisos de trabajo hacen que no pueda estar aquí, pero pues vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible, como si la jefa bitlera estuviera aquí. Bueno, pues esta es una producción de SBC Corporativo, y tenemos programas hermanos precisamente con la jefa bitlera, Tere Chacón, y Roberto Carlos Balmori, los días martes, Noti Beat, las noticias con ritmo. Los días miércoles, mi querido socio, no, la flecha es pa' acá, no, es pa' acá. Es pa' acá. Así, así, así. Mi socio. Sí, es de que esto de las imágenes espejeadas es así como que muy divertido. Mi socio, junto con Sergio García, llevan a cabo el excelente programa todos los miércoles a las ocho de la noche, el escape de la banda. Padrísimo programa, no se lo pierdan. Los jueves, le toca un servidor y a la tribuna rock and rollera, Carlos Moreno y Miguel Ángel Brito, presentar rock ocho treinta. El día de hoy tenemos el Círculo Beatle, como siempre, a las ocho de la noche, y el domingo tenemos el semanario del Círculo Beatle. Esos son los programas que tenemos aquí en SBC Corporativo. Aprovecho para una aclaración, nuestro canal de YouTube, en donde pueden ver todas y cada una de las emisiones que tenemos para ustedes, es SBC Corporativo. Arturo, me gusta mucho cómo presentas tú el canal de YouTube. Entonces, aprovechando esta aclaración de que es SBC Corporativo y es donde van a encontrar el escape de la banda, Noti Beat, el rock ocho treinta, todas las emisiones, ¿cómo te, cómo lo dices tú para que nuestros amigos se, se puedan ya mostrar en este canal y se suscriban? Platícala. Bueno, antes que nada, qué bueno que aclaras que es SBC Corporativo, porque finalmente tenemos ese error, también a mí me ha pasado que siempre decimos el Círculo Beatle, porque efectivamente detectan el Círculo Beatle y aparecen nuestros programas, pero en sí el canal se llama SBC Corporativo, teclenle SBC Corporativo, o entren al Círculo Beatle y abajito donde dice SBC, denle click, entren a nuestro canal y ahí hay una campanita, por favor, suscríbanse y pueden ahí checar todos estos programas que hacemos, como bien lo decía Marco, desde NotiBeat hasta el semanero del Círculo Beatle punto com y por ahí pues obviamente también el escape de la banda y Rocko ocho treinta, denle a la campanita y ahí les van a llegar todas las notificaciones cuando aparezca un nuevo video y ahí pueden checar, ¿no? Ahí tenemos todos los videos que se han subido, que hemos hecho en todos los programas y ahí pueden también revisar todo en SBC Corporativo, que es el canal de YouTube, al cual nosotros pues si decíamos el canal del Círculo Beatle, pero bueno, se aclara la esta esta situación y bueno, es SBC Corporativo, el canal que tenemos ahí en en YouTube, pero también tenemos nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook aparecemos como el Círculo Beatle y en Twitter estamos como arroba Círculo Beatle. Marco, también tenemos nuestras páginas de internet, por una parte tenemos el SBC punto online, pónganle punto online, no le pongan punto com, porque después también llega a haber esa confusión, donde pues van a encontrar todos estos servicios que ofrecemos, que son la creación diseño de páginas web, también esto que se llama landing page, es un poco más sencillo, pero también es igualmente de eficaz para sus productos o para lo que quieran anunciar en una página web, también está el servicio de traducciones profesionales, porque Marco muchas veces pasa de que pues igual se nos hace fácil decir bueno lo vamos a meter a Google Traductor y resulta que también hay que traducir lo que viene en Google Traductor, no lo que nos traduce, porque finalmente pone cosas muy extrañas, ¿no? Bueno, no tan extrañas como poner gelter y que te pareciera trochimoche, eso ya sería muy muy extraño, pero finalmente también ofrecemos este servicio de traducciones y también contamos por ahí con con esto Marco que es muy interesante, que son las conferencias y pláticas, talleres también que pueden encontrar ahí, chequen, entren ahí a sbc.online, naveguen en el sitio, vean todo lo que se ofrece, también están nuestras nuestras biografías, están nuestras semblanzas, ahí pueden también checarlas, la de los que colaboramos aquí en sbc, ahí pueden, ahí están también, pero también por otra parte Marco tenemos nuestro sitio internet, el circulobiddle.com, en el cual, créanme, estamos escribiendo unos textos que están bien padres, esta semana vamos con textos muy muy padres, pero ahí pueden encontrar, no solamente hablamos de videos, es una página que está abierta a cualquier género musical, aunque por ahí me han reclamado que escribimos más de rock, que debemos escribir un poco más de otros géneros, pero bueno, se nos da el rock, ¿no? Y bueno, ahí está. Pues ya vienen también las publicaciones de cumbia, ya vienen también a revisar más notistas en español, tenemos también algunas publicaciones de ranchero que 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 están ya cocinándose, vamos a a darle al público lo que pide, sí, sí tenemos preferencia por el rock, no nos cuesta ni nos da ninguna vergüenza decirlo, pero finalmente, finalmente, mira, están llegando ya nuevos suscriptores, qué buena onda, Rafael Tremari, bienvenido, bienvenido, es que es muy importante, y como dijera aquel presidente norteamericano, make no mistake, no se equivoquen, el único canal de YouTube en donde van a encontrar esto es SBC Corporativo, de hecho, yo doy una disculpa porque el día de ayer no lo mencioné tan enfáticamente como debiera, pero en este momento aprovecho esta posibilidad, y pues vamos a darle ya, ¿no? Porque ya fue mucha presentación, vamos a darle ya a este tema de George Harrison, la época de The Beatles, pues es muy rica, es deliciosa, y ya tiene intervenciones de George Harrison, desde el principio, tan desde el principio que hay una composición de Lennon y Harrison, en lo que sería la discografía, entre comillas, no oficial de The Beatles, la famosísima Cry for a Shadow, Arturo. Sí, es cierto, de hecho estaba revisando hoy las canciones de George Harrison, que en un descansito le voy a dar una tarea a revisar las canciones, y precisamente encontramos Cry for a Shadow, que está en coautoría con John Lennon también, pero digamos que de Harrison con el grupo Podemos dividieron las canciones que él cantaba, aunque eran composiciones de otros, este, de otros artistas, o incluso de Donnie McCartney, Harrison las cantaba, cantaba las canciones, y nos encontramos con cosas muy interesantes, Marco, porque decía en algún momento Keith Richards en una entrevista de que los Beatles eran el monstruo de las cuatro cabezas, ¿a qué se refería con esto? Todos cantan, o sea, Lennon, McCartney, Harrison y Ringo Starr cantan, y en el caso de los Stones, el vocalista, pues, simplemente era Mick Jagger, a veces Keith Richards llega a cantar, pero muy pocas veces, pero finalmente en el cuarteto estaban los cuatro, y los cuatro cantan, y esto nos damos cuenta, incluso hasta en la audición de, si ustedes escuchan la audición, es una canción que canta George Harrison, y de ahí, pues, la voz de Harrison, pues, fue muy recurrente para, para The Beatles, y incluso, bueno, tenía, este, dos canciones por disco, eso era lo interesante también. Así es, en esas audiciones de DECA, pues, también podemos escucharle Crying, Waiting, Hoping, podemos escucharle. Sí. Care of my baby. Pero bueno, vamos a hablar de la discografía oficial, y vamos a empezar con ese, espero no dar el charolazo a la cámara, es el Please, Please. Aquí hay una canción que él canta, que es Do you want to know a secret? Sí. Platícame un poquito de Do you want to know a secret? Es una de las canciones favoritísimas de, 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 de la gente, cuando empiezas a hablar de la discografía de The Beatles, eh, ¿Quieres saber un secreto? Do you want to know a secret? Pues es una canción consentida. Incluso esta canción, pues, es de las que más, 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 más gusta escuchar, de hecho, esta de Do you want to know a secret? Y yo decía de que, fíjate, acabo de decir que había dos canciones de Harrison por disco, bueno, aquí me están diciendo que, estás diciendo que no, solamente es una, y es, eh, precisamente este tema, fíjate que en las versiones bootleg, porque hay versiones bootleg de, 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 de este, de estas primeras sesiones de grabación del Please, Please, Me, hay como varias, varias, este, tomas, y vas escuchando la, la voz de Harrison y, y créeme que bien lo decía Keith Richards, es el mozo de las cuatro cabezas, o sea, bien podías distinguir la voz de, de Lennon, de Paul, pero la de Harrison también tenía una textilatura muy interesante, de hecho, de ahí, por eso, el, el que él cantara, ¿no? El que, el que le dijera, ¿sabes qué? Vamos a una, a la audición de acá, tú vas a cantar estas, viene la, las sesiones de grabación de, de Please, Please, Me, bueno, te cantas esta de Do You Want To Know A Secret, porque finalmente también tenía la voz, y eso es lo que hace muy interesante a Harrison, en esta canción que es de las favoritas de muchos, yo también me incluyo, porque yo recuerdo ir a una fiesta a Beatle, y la primera canción que pusieron fue precisamente Do You Want To Know A Secret, la entrada, la entrada de la canción es, es ya icónica. Fíjate que ahí me gustaría hacer una punta adicional, en este disco en Please, Please Me, estamos escuchando, y vamos a hablar también de los instrumentos que ejecutaba George Harrison, aquí está tocando su famosa guitarra Gretz, Duo Jet, él era el único fanático de las guitarras realmente dentro de la agrupación, era al que le interesaba tener la guitarra más, más, más fina, la guitarra, como él le llamaba, la más seria. Entonces, después de una serie de vicisitudes, que lo llevaron primero a usar una, una guitarra de marca Futurama, y que con ella hiciera las primeras audiciones para Emmy Records, ya ha entrado en 1962, fíjate que aquí hay una cosa bien interesante, el sonido de esta guitarra Gretz, Duo Jet, él siempre quiso tener un Stratocaster, Defender, y casi se le hace, hay una anécdota muy interesante, porque precisamente con, con el grupo de, de, de Hurricanes, Rory Storm and the Hurricanes, le iban a vender una guitarra Strato, y finalmente no se pudo hacer la venta, casi sale a golpes con Rory Storm, John Lennon, que acompañaba a Harrison, ya iban con el dinero, y la verdad es de que, como diríamos coloquialmente, qué poca, lo dejaron con las ganas, Harrison muy triste, bueno, decidió usar la Futurama, porque era lo que más se le parecía, en ese momento, a sus oídos, a la guitarra Fender Stratocaster, después ya tuvo la oportunidad de comprar la guitarra, mandó el adelanto, la compró también de segunda mano, pero fue su primera guitarra seria, para este, please, please me, y ese, do you want to know a secret, ese acorde inicial, está hecho por esa guitarra, vamos avanzando en la discografía, Arturo, ahora viene With The Beatles. With The Beatles, donde hay dos canciones de George Harrison, ahora sí, dos canciones de Harrison, pero una de ellas, Marco, es la primera composición de Harrison, y estamos hablando de Don't Bother Me, que es un tema el cual, bueno, muchos, muchos críticos han dicho que comenzó bien, que no de una manera espectacular, porque no sé por qué consideran que Don't Bother Me es una canción menor, cuando realmente, imagínense, estar al lado de dos monstruos, como Paul McCartney, y John Lennon como compositores, llegas tú con tu composición, y es aceptada, bueno, eso ya lo hace interesante, y Don't Bother Me entra en este, en este álbum, al igual que Rock and Roll, este Rollover Beethoven, que por cierto, hay una columna de Marco, un texto de Marco, que habla de esta canción, de Rollover Beethoven, de Electric Night, aquí en la versión de The Beatles, pero también lo mencionas en tu texto, la versión de The Beatles, también corre, pues, a cargo de Harrison. Así es, bueno, pues, yo no quería darme el autocebollazo, qué bueno que tú mencionaste, la columna es la que se publicó el día miércoles, la vamos, la va a enseñar alguno de nuestros compañeros el día domingo, en el semanario de Círculo Ovidlo, efectivamente, decimos de que Don't Bother Me es una composición menor, yo no sé para quién, la verdad, es una gran rola en tono de re mayor, con unos manejos de disminuciones en los tonos, que hace muy difícil, en verdad, como primera composición, hace muy difícil sacarla de oído, te tienes que apoyar, a pesar de que tengas experiencia, los guitarristas que han tratado de hacer los covers, la verdad es de que no han logrado, porque lleva unas disminuciones en los tonos muy interesantes, Arturo. Sí, muy padre, Don't Bother Me, fíjate que estamos que en 1963 todavía, el Please Please Me, el With the Beatles, y estaba pensando en, bueno, tiempo después Harrison conocería a Eric Clapton a través de estos conciertos, estamos hablando ya de adelantar en 1964, y realmente la manera en la cual se junta Clapton y George Harrison, bueno, va a tener después también, digamos, que alguna cierta influencia mutua, pero ya Harrison con su composición, Don't Bother Me, y por cierto, tiene otra por ahí, que no se incluyó en ningún disco, en la antología la rescatan, rescatan la segunda composición de George Harrison, la cual hasta ese momento que aparece la antología, digamos que la descubren, porque ni siquiera estaba en bootlegs, que eso es lo interesante, que no estaba ni en bootlegs, pero hasta la antología, escuchamos la siguiente canción, que también, bien más, digamos, que va por el mismo tono de Don't Botherme, que es algo muy interesante, y todas esas influencias que tenía Harrison, sobre todo de sus músicos favoritos, entre ellos, Cal Perkins, que era, pues, a quien le fascinaba, ¿no? Después años después tocaría con, en un especial con Cal Perkins, pero finalmente, creo que estas canciones de Harrison son muy padres para este disco, que es el famoso With the Beatles, y creo que nos vamos al siguiente, ¿no? Para empezar también a ahorrar, porque es A Heart, a mira, A Heart's Day's Night, el cual nada más nos presenta, creo que una canción de Harrison, y no es composición de él. No es composición de él, es cantada nada más, I'm so happy just to dance with you, o I'm happy just to dance with you, que nada más él la canta, y interviene, pues, en los coros de casi de todas las demás, pero sí, es la única participación a quien no se le dio un título o una canción a George Harrison, Arturo. Pues es que yo siento que, Marco, no sé, como decía, tener a dos personajes como Denon y McCartney, aparte tú siendo el menor de ellos, porque recordemos que Harrison es menor que ellos, de alguna manera yo siento que se sentía inseguro el presentar sus composiciones, ¿no? Obviamente también les aprendió a ellos, pues, la manera en la cual componía, y se animó, que eso fue lo padre de George Harrison, el que se animó también a escribir, y lo hizo de una manera muy padre. Empieza con Don't Bother Me, pero vienen los siguientes discos, que son For Sale, que no escribió nada, lo acabamos de decir, A Heart's Day Night tampoco, este, tiene nada, y todo va a llegar hasta 1965, bueno, ya cuando lleguemos a ese disco de Hell, ya platicaremos de las canciones de Harrison, porque vieron a que es una chula de canción, que a muchos nos gusta, pero tanto lo que es A Heart's Day Night como For Sale, pues ninguna Harrison escribe, pero sí canta, tiene su participación cantando algunos temas, y una parte que también era padre, Marco, en los conciertos, a los que hemos podido ver a través de video, es la participación de Harrison, porque vemos el concierto de Beatles, ya sea en el Hollywood Ball, o en donde tú quieras, y están cantando ellos, después ya presentan una canción de Ringo, que eso era de cajón, y la canción de George, que solía ser Everybody's Trying to Be My Baby, o Roll Over Beethoven, pero ahí estaban la participación de George Harrison, y eso también lo hacía interesante, porque no solamente estábamos hablando de que Johnny y Puebla eran los que cantaban, porque todo, bueno, eso nos pasa a todos, cuando vemos siempre al vocalista de un grupo, decimos, él es el líder del grupo, cuando realmente, pues, no ha sucedido así, ahí están los casos de Led Zeppelin y de Deju, ¿no? Tienen los vocalistas, pero los vocalistas realmente no eran los líderes, los líderes eran los guitarristas, ¿no? Pete Townsend, y en su caso Jimmy Page, son, digamos, que la presencia, pero uno siempre tiende a pensar eso, es el que canta, es el líder del grupo, y acá tenemos que, pues, había cuatro líderes, ¿no? En The Beatles, y George Harrison era uno de ellos, y eso es lo interesante. El monstruo de las cuatro cabezas. El monstruo de las cuatro cabezas. Así es. Para terminar con lo que viene siendo la etapa entre With The Beatles y A Hard Day's Night, hablemos también de las guitarras. Escuchamos un solo de guitarra muy interesante en Until There Was You. Esa se hizo con una guitarra de marca Álvarez, una guitarra española, al igual que la entrada y acompañamientos para And I Love Her. Eso es lo que te quería comentar, ya estamos en 1964, ya también está estrenando su guitarra Rickenbacker, de dos secuelos. Un sonido muy interesante que da esa guitarra, Marco. Realmente cuando ves estos documentales acerca de de la, de esta, precisamente de esta guitarra en el cual un personaje como Roger McQueen de los Birds que usó esta, este instrumento también es interesante el, el cómo te explica, no, el sonido que da esta guitarra de doce cuerdas y a su vez estamos, ya estamos digamos que con The Beatles y ellos también ocupan esta guitarra. Bueno, haciendo un paréntesis de esta guitarra que nos explicarás un poco más. Si ustedes escuchan la versión de la antología de Andrew Baird Kansing, se nota precisamente este ritmo, este sonido de la guitarra de doce cuerdas, que yo siempre he dicho, bueno, esa canción en su versión de de la antología, suena mucho a The Birds, no sé qué te parezca, pero bueno, a mí me parece que es este sonido de de tipo The Birds, pero Harrison por algo era el el líder de la guitarra en The Beatles. Pues mira, la guitarra de doce cuerdas o docerola, como se le puede llegar a conocer también aquí en nuestro país, esta guitarra tiene una particularidad, efectivamente tiene doce cuerdas a diferencia de las seis de una guitarra normal. Pero pasa una cosa interesante, en la afinación nos damos cuenta que las primeras cuatro cuerdas de arriba para abajo lleva la misma nota, pero en una octava distinta, o sea, una cuerda suena más grave que la otra y el último par de cuerdas, las más delgadas, van afinadas al unísono. Entonces, eso es lo que le da la peculiaridad de sonido. Efectivamente hablabas de Roger McGinn, él cuenta de que después de que fue a ver Hard Day's Night, así como si cualquier cosa, al otro día voy a comprar una guitarra de doce cuerdas Rickenbacker, porque me gustó mucho su sonido. Caray, qué envidia. Pero gustó tanto ese sonido y fue una innovación tan importante de George Harrison, que eso es lo que hay que hacer notar, que muchos grupos de la época empezaron a usar de nuevo guitarras de doce cuerdas que habían caído en desuso. Originalmente se les usaba para el blues, tienen origen mexicano y los las personas de color, los afroamericanos que estaban en la frontera, en Texas, en Nuevo México y todo, recibieron con muchísimo gusto a los vaqueros mexicanos y sus guitarras de doce cuerdas. ¿Cómo la ves, Arturo? Vámonos al siguiente disco. For Sale, nada más una canción tenemos ahí, Marco. Cantada por él, nada más. Sí, nada más cantada por él. De hecho, fíjate qué brinco, de 1963, que es el With The Beatles, hasta 1965 va a regresar con una composición propia. Dentro de un disco, porque tenía también sus composiciones, algunas no fueron aceptadas. Digo, esta que rescatan en la antología, pues es una de ellas. Esta que se llama You Know What To Do, que es la que viene en la antología número uno. Bueno, esa no se rescató. E incluso en el booklet, en el librito, dice que es la segunda composición de George Harrison, pero pues quedó enlatada y hasta este momento fue rescatada. Pero tenemos una canción de un ídolo de George Harrison, precisamente como está, Carl Perkins, Everybody's Trying to Be My Baby. Un tema que también tocaba en los conciertos Harrison. Fíjate qué cambios, o sea, para la gente que después no se fija mucho o no sabe acerca de los repertorios que usaba el grupo, que piensan que era el mismo, no. Sí, había cambios. Harrison en el 64, bueno, tocaba este Rollover Beethoven y fue cambiándola, iba sustituyendo por precisamente por Everybody's Trying to Be My Baby, porque tampoco era de que Harrison llegara y voy a cantar tres canciones, ¿no? Recordemos que solamente tenían media hora de concierto el grupo y pues tenían que balancear de alguna manera, ¿no? Una Harrison, este, una Ringo Star y las demás entre John y Paul, lo que se aventaban. Pero finalmente Forza nada más nos da una canción cantada de Harrison y es un cover a su ídolo, Carl Perkins. Y aquí ya escuchamos la guitarra, la famosa guitarra Gretz, que nada más tenía un corte. Recordemos de que la guitarra que más se recuerda de George Harrison es la que tiene dos cortes, pero en este disco para Beatles Forza toca un modelo de Gretz llamado Country Gentleman. Y ese es el sonido típico de la guitarra que tiene Everybody's Trying to Be My Baby. Si tú me lo permites, Arturo, vamos a saludar a la gente. Hay que agradecerle a Miguel, Miguel Ángel Brito, gracias por estar comentando comentarios. Está Eduardo de Rábano, como siempre, mira, ya, ya se está poniendo ahí. Flor BF, que nunca falle. Juan Carlos Gordillo, está también presente. Está Bernardo Suárez y mira tú diciéndolo de Atrocho y Moche, que mi querido Archul. Con un gran saludo y con mucho respeto para Bernardo Suárez, claro que sí. Omar Mó desde Querétaro, también uno de los infaltables. Estamos aquí recibiendo ya sus saludos y todas las nuevas, las nuevas suscripciones que tenemos. Cristian Javier Fuentes Sandoval dice, si pueden hablar del malentendido que tuvo George Hamilton con The Hollies sobre la canción If I Needed Someone. Mira, sí sería un muy buen tema, si es de que ahorita podemos acomodarlo dentro de el trabajo. Cuando lleguemos ahí. Cuando lleguemos ahí, porque ahorita es tiempo de Help. Help is on the way. Esto ya es aquí muy interesante, Marco. Esto, Help, digamos que ya es algo padre, porque aquí ya tenemos dos canciones de George Harrison, escritas por George Harrison, y una de ellas es una belleza de canción. Cuando nos empieza a gustar el grupo, conoces a The Beatles y escuchas sus canciones, si hay una canción que realmente nos guste y hasta nos emociones, I Need You. Y I Need You está incluida en el soundtrack de la película Help. O sea, no está, digamos, que en el lado B, como pasa con You Like Me Too Much, sino que está este en dentro de la película y en la película hay una escena donde la están cantando, que por cierto ves que están sufriendo de frío, se ve que está haciendo mucho frío ahí, pero están interpretando I Need You de George Harrison, que es algo muy padre de en la película Help, y aquí ya tenemos dos composiciones de Harrison, dos composiciones, y lo puedo afirmar, no sé lo que opines, Marco, pero ya son las composiciones sólidas, o sea, ya canciones, que es más, si tú las hubieras puesto en un sencillo en ese momento, de 1965, hubiera sido todo un éxito. Pero bueno, las canciones de Harrison no eran elegidas como para sencillo, ya después fueron, pero en ese momento, bueno, seguían siendo las canciones de Tony McCartney, pero me gusta, me gustó que haya sido tomado en cuenta para el soundtrack de la película Help. Claro, aparte, bueno, Ringo tiene una anécdota maravillosa de la filmación en el campo, donde están verdaderamente partiéndose de frío los muchachos, y nos encantaría, hay unas cosas alrededor que nos gustaría poder comentar, pero pues vamos siguiendo este tema. Ahora, con respecto a lo que tú dices de las dos canciones, pues hay que mencionar también, Tell me what you see. Es una canción que yo diría que no podríamos identificar de entrada con Harrison si no fuera porque la cantaba, porque es una canción en donde el piano tiene un lugar preponderante, y podríamos decir que en una canción de George tendrías que escuchar la guitarra como la gran estrella instrumental, pues no, aquí el piano es lo que domina, Arturo. Sí, y bueno, y también digamos que es de estas canciones, bueno, con composición creo que esa sí es de Leon y McCartney, pero muy, muy padre, o sea, y entran, digamos que del lado B del disco. Perdón, creo que no me equivoqué, no es Tell me what you see, es You like me too much. You like me too much, esa sí es composición de George Harrison. Así es, esa es la canción. Sí, You like me too much es las dos canciones que vienen de Harrison, pero aquí a diferencia ya de lo que había pasado en Forza, lo que había pasado en A Heart's Day's Night, es que aquí ya son composiciones de George Harrison, en el caso de A Heart's Day's Night, pues era una canción de Leon de McCartney, y en el caso de Forza, la de Cal Perkins, pero aquí ya regresa a Harrison, como dije, con dos canciones, una dentro del soundtrack, que también vemos en la película de Hell, y esta que aparece en el lado B, que es You like me too much, que es precisamente pues esta que que dices, y como lo afirmé, podían haber sido, sobre todo en el caso de I Need You, un sencillo, que bueno, aquí en México sirvió también para un EP, pero bueno, pudo haber sido un sencillo y hubiera sido muy exitoso también. Claro, hay que mencionar que en la película ves a George Harrison tocando su guitarra Gibson electroacústica, la J-160 en estéreo, es lo que indica el modelo completo, J-160-E. Tenían unas guitarras a juego, tanto John Lennon como George Harrison, por eso en muchos videos y fotos de la época se les ve con esta guitarra, aunque realmente lo que utiliza George Harrison es doblar esa guitarra contra su guitarra eléctrica Gresh y aplicarle el efecto de pedal de volumen, por eso suena así como desfasada la guitarra. Si tú intentas tocarla directamente, te va a dar la nota completa, pero haciendo uso del pedal de volumen, como ya lo habían utilizado en la canción de Jesse Diss, también utilizan ese efecto del pedal de volumen donde se oye como que se va la nota y regresa y luego vuelve a regresar. Así es, Marco, y bueno, y aquí llegamos al momento, llegamos a Helby, es el momento en el cual siempre los historiadores del grupo, es cuando ya dividen las etapas. Desde Please Please Me hasta Help es la primera etapa y vamos a comenzar la segunda de igual de 1965, pero ya sea finales, cuando se edita precisamente el álbum Robert Soul. Robert Soul es un disco, lo dice Elvis Postero en la película esa de Ron Howard, que es un disco que para él en ese momento, estamos en 1965, venía de escuchar Help, venía de escuchar For Sale un año antes. Dice que cuando compra Elvis Postero, cuando compra su disco de Robert Soul, llega y lo pone, se queda, se queda así frío, ¿no? Así de guay. Dice que le costó mucho trabajo asimilar el sonido del grupo. O sea, él no podía creer que estaba ante los mismos Beatles que había escuchado meses antes, porque aquí ya era un cambio completamente, y la que se hizo completamente radical. Por eso se toma la segunda parte desde Robert Soul ya hasta el final, ya cuando se separan en 1970, pero ya aquí comienza, y George Harrison participa precisamente en Robert Soul con dos canciones, y en una de ellas ya nos platicarás también esta anécdota, If I Needed Someone, que por eso también aquí Juan Carlos nos decía, si necesitar a alguien que es un rolón, y Think for Yourself, que también son de las dos participaciones que tiene Harrison, y que también entra perfectamente en el disco, y créeme que encajan perfectamente con este nuevo sonido que ya iban presentando los muchachos en este 1965. Yo creo que todos nos quedamos maravillados en el momento de escuchar Robert Soul por primera vez, y escucharlo de peapa, de lado A al lado B, en los viejos discos LP. Definitivamente sí, aquí hay un tema interesante en cuanto a la música. En Think for Yourself, se utiliza por primera vez un efecto de pedal de distorsión de bajo. O sea, lo que escuchamos en Think for Yourself, en la entrada, es al unísono la guitarra de Harrison con el bajo de Paul McCartney, con un pedal de distorsión, que se le llama Fuss, es un pedal de distorsión que fue muy utilizado en la segunda parte de la década de los 60, sobre todo en la música psicodélica, en la música ácida, y escuchamos a Paul McCartney, pensamos que es la guitarra de George Harrison, pero no, es el bajo con Fuss de Paul McCartney. Y la canción de If I Needed Someone. Mira, lo que yo recuerdo, lo que yo recuerdo, Christian Javier, es de que cuando originalmente esa canción no iba a ser para The Beatles, y se pensó en darla a algunos otros artistas, entre ellos, quien alzó la mano dijo, Alan Clark de The Hollis, dijo, yo voy con esta canción. Al término, no le gustó para nada la canción, la versión de The Hollis, que pudieron escuchar desde su grabación en los estudios de Abbey Road, definitivamente dijo, no, no me gusta, vamos a hacerla nosotros para que quede bien. Eso es lo que yo recuerdo, no sé si tú recuerdas algo más con respecto. No, yo no recuerdo esta negra, es más, no la sé, sinceramente no la sé, lo que sí sé es que If I Needed Someone es una canción, la cual Harrison todavía en la última gira de 1966 la interpretó, era de las canciones que ya estaban incluidas en el repertorio del grupo ya para ese, digamos que ese último periodo ya de gira. En el segundo Street Stadium, ¿verdad? Y en el Budokan y todo eso. Y era interesante porque estábamos con las primeras canciones que interpretaba Harrison, obviamente eran covers, y creo que, híjole, ya no lo dirán nuestros amigos que nos están viendo, pero creo que fue la única canción original de Harrison que él interpretó en vivo, o sea, las que llegó a interpretar eran covers, pero original, original esa de If I Needed Someone, que fue para la última gira de 1966, todavía en el Candle Steel Park la tocó, y esa fue, pues, digamos que en ese momento la última vez que se la escuchó, porque ya después la tocó también ahí en el, en la gira esta de Japón que tuvo con George Harrison, pero ya en ese momento, bueno, se incluía en el repertorio, y eso era interesante porque Harrison tocaba una canción original de él en una, en una presentación en vivo. Ese es un gran apunte, ¿Mande? Ese es un gran apunte, Artur. Sí, sí, bueno, y, 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 bueno, si ya, si me equivoco, bueno, que me, que nos escriban, pero sí, que yo sepa, es la única, la única canción que de Harrison original en vivo, y de ahí, ¿qué te parece si nos vamos para 1966? Fíjate, si Elvis Costello había quedado impresionado con, con Robert Saul, bueno, no quiero pensar cómo se sintió cuando escuchó Revolver, precisamente, y cosa curiosa, en Revolver aparecen tres, tres canciones de, de George Harrison, y una de ellas abre el disco, y estamos hablando de Taxman, que por cierto, fíjate Marco, nos decía, me decía, este, una antigua colaboradora del Círculo Vivo, es esta, ¿cómo se llama? Samia, me, me decía que a ella se le hacía curioso que las canciones, digamos, que tienen un gran solo de guitarra, en las canciones de George Harrison, no tocaba la guitarra, y es el caso de, de Taxman, que de hecho el suelo es de Paul McCartney, que es también lo, lo que lo hace interesante, estamos en, con Taxman, después viene un, un, también un gran tema que se llama I Want to Tell You, que también lo escucharemos años después en vivo en el, en el concierto de, de, bueno, la gira esta de, de Japón con Eric Clapton, y una canción donde ya empezaba con este rollo indio, este rollo de estos instrumentos indios, que se dice que, estando en las, en la filmación de Help, le llamaron la atención los instrumentos que habían dejado los extras en una escena de la película, y le llamó mucho la atención estos instrumentos, y los empezó a tocar, y empezó con el, con el citar, y todos estos, estos instrumentos, y los utiliza en la canción de Love You Too, que es el tercer tema que viene incluido en el, en el álbum revolver, y es un, un álbum en lo general muy ecléctico, porque tiene, este, no solamente tiene el rock, sino que empieza a tener esta mezcla ya de, de nuevos estilos, de nuevos sonidos, y Harrison pues coopera con, con Love You Too, ¿no?, que es un, un tema con estos instrumentos, y ahí ya comienza el, el famoso, digamos, que, esta famoso estampa, ¿no?, del, del beatle místico, debido a esto que, que esta afición que tenía por, por la música india, y el incluir instrumentos de música india en las canciones, que después lo va a volver a hacer en Sachin Pepe. Claro, pues mira, aquí el apunte que hay que hacer es de que, este, este solo es citar, que viene en Norwegian Wood, por ejemplo, es así como, el primer antecedente, y viene desde Robert Soul, cuando llegamos a Revolver, aquí, ya el, el instrumento de Harrison, ya no es esa famosa guitarra Gretz, ahora ya empieza a experimentar con dos modelos distintos, empieza con lo que sería la guitarra Epiphone Casino, que también para variar tenía a juego con John Lennon, no sé por qué, y eso es algo que a mí me gustaría, que si alguien conoce el por qué gustaban de tener las guitarras a juego entre ellos dos, pues nos lo dijera, pero también podemos ver de que ya está utilizando un modelo de Gibson, que es el sucesor de la famosísima Les Paul, que es el modelo SG, o Spanish Guitar, ya empieza a utilizar esa guitarra roja de golpeador negro y de cuernos pequeños, para darle todo el ambiente musical, estás hablando de I Want To Tell You, estás hablando de Taxman, que tiene el solo de Paul McCartney, estás hablando de Love You Too, que tiene el solo de quién sabe quién más, de todos los ejecutantes de ragas, tablas y demás. Ajá. Así es, y eso fue Revolver, ya estaban entrando en experimentar en nuevos sonidos, por lo tanto ya algunos instrumentos sentían que les quedaban pequeños y empezaban a experimentar hasta llegar a la cumbre de la experimentación. Sí, en donde, bueno, hay que decirlo, curiosamente Harrison nada más tiene una canción, Within You, Without You, pero hay que decirlo, en las sesiones de grabación, si ustedes tienen las antologías, o incluso este, este, estos discos bootlegs, ¿no? De sesiones del Sgt. Pepper, también en ese momento Harrison tenía esta canción llamada It's Only Another Song, pero a George Martin como que no le llenó mucho el oído, y se decidió guardar, y bueno, posteriormente salió en el Yellow Submarine, pero ya estaba esa canción también preparada, pero volvemos nuevamente a esta influencia que tenía Harrison, de utilizar los instrumentos indios, en Love You Two ya lo había hecho, Within You, Without You también se incluye, y ahí, por ahí me decía, creo que también fue esta misma Samia, que la canción si la escuchamos bien, ustedes que saben de música, Marco, que si escuchamos bien la canción y le ponemos atención, es una canción escrita, pues eso, obviamente es un rock pop disfrazado de música india, no sé qué opinas de eso, decía. Sí, mira, realmente la esencia de la música india tiene mucha síncopa, tiene muchos cambios exabruptos musicales, si, como nos han interesado The Beatles, pues también ya hemos escuchado a Ravi Shankar y algunas otras cuestiones, entonces cuando empieces escuchar más música originaria de la india, sí, no tiene una secuencia melódica tan, 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 tan normal en nuestro gusto occidental, sino es un, es un género, un tipo musical que sí tiene muchas síncopas, tiene muchas alteraciones en cuando a velocidad de la canción, vas, vas a un tiempo y luego entran en tiempos más acelerados y luego vuelven a bajar al mismo y luego lo vuelven a acelerar, pero ya mezclan algunos cánticos, es, es demasiado complejo como para poderlo resumir en lo que queda de programa, pero volvemos al, al mismo tema, guitarras que usaba George Harrison, pues a la vez de la Gibson SG, a la vez de la Epiphone Casino, aquí empieza a utilizar Fender, sí, empieza a utilizar una Fender Stratocaster que venía desde 1965 cuando los chicos de Fender dijeron, no, pues queremos que ustedes usen guitarras Fender para que, para que vendamos más, ya que veían el fenómeno de venta que había con Vox, que había con Gibson, que había con Hoffner, pues ellos querían también su parte del pastel, entonces les regalaron tanto a, a los tres, les regalaron a Paul, a George y a John unas guitarras Stratocaster en color Sonic Blue, le parecía muy fresa, muy pasado de moda a George Harrison y despinta la guitarra, la dejan acabado natural, no le gusta y con ayuda de él y de Patty empiezan a decorar la guitarra la cual bautizaron como Rocky, esa guitarra ya se oye en Sgt. Pepper y también se oye aquí. Magical, fíjate, me estaba ya pensando en Magical Mystery Tour y en cómo en Sgt. Pepper tiene nada, tiene nada más una canción, y Magical Mystery Tour también tiene este, una canción Blue Jay Way, que también es un rolón, fíjate que ayer que fue precisamente todo esto de los festejos de Harrison, subieron mucho a tanto Danny Harrison, Olivia Harrison y el sitio de Harrison, digamos que las redes oficiales subieron un vídeo pequeño con esta canción de Blue Jay Way, donde te das cuenta que es, qué gran canción, qué gran compositor era George Harrison, cómo fue creciendo y cómo te das cuenta de Don't Bother Me, todo ese proceso que tuvo en no componer canciones o no meter canciones a los discos del grupo, hasta llegar a 1965 y de ahí empezar a incluir sus canciones en cada álbum y escuchar temas como Blue Jay Way, porque te das cuenta de que iba también evolucionando a la par de Lennon y McCartney, o sea, él tampoco se quedó atrás, el decir, bueno, voy a seguir componiendo temas como Don't Bother Me, no, iba a la par de Lennon y McCartney, y eso también es todo un mérito y es loable para Harrison, el crecer con Lennon y McCartney como compositor, aunque nada más le incluyeran dos canciones, porque no sé, igual, no sé si tuviera más o no tuviera tantas para llenar un disco, pero cuando te pones a analizar esta situación y ves que él en ese periodo saca dos discos, Electronic Sound y Wonder World Music, bueno, Harrison tenía guardado muchísimo material que no le fue incluido en los discos, pero como digo, iba creciendo, iba creciendo a la par como compositor, no se quedó para nada rezagado, ni menos teniendo a Lennon y McCartney ahí al lado de él, sino que fue que fue de la mano de ellos, después se soltó de su mano y él solito, él como un verdadero compositor, un artista, estaba a la par de ellos dos. Claro, y con esto llegamos a 1968, con este álbum, el famoso wide álbum, Arturo, aquí hay más que cuatro canciones, bueno, si cada disco incluía dos, bueno, acá es un álbum doble, tiene que incluir este, tiene que incluir pues cuatro, ¿no? Dos y dos, y aquí, bueno, tenemos este, Walma Guitar y Entry Whips, que es un rolón, y como decía bien esta, esta ex compañera Samia, la guitarra principal no la toca Harrison, la toca Eric Clapton, de hecho, fíjate, hay una hay una anécdota que cuenta Harrison en la antología, dice que él llegó con su composición, con Walma Guitar, Entry Whips, pero como ya estaba el grupo, digamos, cada quien trabajando por su lado, pues no le hicieron mucho caso, o sea, llegó con John, ¿sabes qué? Tengo esta canción, ah, bueno, está bien, llegó con Paul, ah, tengo esta canción, ah, bueno, ahorita la revisamos, ¿no? Ringo, bueno, ni siquiera le pregunto, pero dice que en ya con amistad con George Harrison, dice que, digo, con Eric Clapton, empezaron a platicar, y le dice, pues vente al estudio, acompaña, pues nadie me quiere, este, ayudar a grabar la canción, pues acompáñame, nos metemos a un estudio y comenzamos a grabar el tema, dice Harrison que llegó al estudio con Clapton, y pues bueno, ya vio Lennon y vio McCartney que habían llegado con Clapton, también, bueno, por ahí Ringo no se me vaya a olvidar, dice que fue muy padre porque se sentaron a tocar, llegó Paul McCartney, dice que le hizo la introducción esta de piano, que es bellísima, y Lennon también se incorporó, y finalmente compusieron la canción, ahí en la nueva edición del álbum blanco, esta que salió de aniversario, en las canciones extras, viene por ahí una versión de este tema, interpretado en, digamos que en una de esas primeras tomas, que es muy interesante, porque venía por ahí una versión acústica, la famosa versión acústica de Walma Guitar, pero ahí rescatan una canción ya con el grupo, y se escucha bien padre, Marco, todo el acompañamiento de Paul en el piano precisamente, Clapton en la guitarra, John en la otra guitarra, y bueno, y Ringo también ahí en la batería, dice que ese momento fue para dejar eso muy, muy, muy padre, porque se juntaron nuevamente de alguna manera como grupo, cuando ya estaban prácticamente, pues, separados, ¿no? Grababan, estaban como grupos unidos por contrato, pero finalmente cada uno grababa por su lado, a veces, pues, vente John aquí a grabar conmigo, y pues, vente para acá, Ringo, bueno, Ringo hasta dejó al grupo, ¿no? Porque nadie lo necesitaba, pero eso dice Harrison, que eso, ese momento para él fue muy, muy padre. Bueno, aparte de esta canción, también tiene Piggy's, que también muy buena canción, Long, 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 que también es un gran tema, y bueno, y la canción que le dedica Eric Clapton, por lo de los chocolates, y que se le vayan a llenar los dintes de Caris, es la de Savoy Trofeo. Así es, y curiosamente, salvo el solo de Clapton, ninguna de esas canciones tiene un solo de guitarra, es algo bien interesante, de hecho, en tres de ellas, él toca la guitarra acústica, ya en la versión final, y en Savoy Trofeo ya toca guitarra eléctrica, pero únicamente de acompañamiento, lo que puede notarse muchísimo en Savoy Trofeo, que es un rolo, no, 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 son los metales al estilo soul. Vamos avanzando con respecto al tiempo, el cual ya se nos está acabando, por favor pongan música de George. Nos encantaría, Eduardo Valderrabano, en el, a la primera, a las primeras tres notas de Wow My Guitar, del Tandarán, en ese momento, nos cortan y nos bajan la transmisión. Sí, no, YouTube se pone, digo YouTube, este Facebook se pone bastante pesado en este. Se pone muy pesado, nos encantaría poner música, y esa es la intención en un futuro, vamos a ver si lo podemos lograr. No, antes me gustaría hacer un paréntesis, Marco, antes de llegar a Abbey Road, porque nos falta todavía un sencillo, que fue el lado B de la canción, si no me equivoco, creo que fue... Lady Madonna. Lady Madonna. Sí, yo iba a decir este. Bueno, es bueno, ya vamos pescándolo, porque eso digamos que son los sencillos. The Inner Light, un tema que también me gusta muchísimo de The Inner Light, que también digamos que es como su último suspiro, ¿no? Que tiene que ver con la música india, porque de ahí ya creo que no hay otro. Love You Too, Within You, Without You, The Inner Light, y ya. Se acabaron, de ahí ya no hay un tema que yo recuerde que tenga, digamos, parecido a música india, no más que quizá lo que haya metido en Wonder World Music, pero de ahí creo que ya se termina. Y hay que incluir rápidamente las dos canciones que aparecen en el soundtrack de Yellow Submarine. Una que había quedado desde las sesiones del Sgt. Pepper, que es It's Only Another Song, y finalmente un rololololón que a mí cada que lo escucho me emociona, que se llama It's All Too Much. It's All Too Much, claro. Maravillosa rol. Esas distorsiones de guitarra de It's All Too Much, así de wow. Como dije, Carleton iba a la par de Lennon y McCartney, como compositor. Sí, iba totalmente a la par. Ahora sí, crucemos. Bueno, vámonos. Con Abby Road, dos canciones, Marco, dos canciones que una de ellas fue sencillo. Y estamos hablando de Something. Y cara A. Doble cara A con Come Together. De hecho, creo que tengo el sencillo, pero no lo traje. Es más, traje, yo dije que iba, traje uno de estos que tú mencionabas la semana pasada, de estos EPs mexicanos. Ay, los extendemos. Ay, Rodo Valerrábano también, por ahí lo tenga, que tiene cuatro canciones de George Harrison. Here Comes the Sun, Taxman, For You Blue. Sí, aquí tiene, fíjate, aquí tiene Here Comes the Sun, que viene precisamente en Navi Road, viene Piggies, que viene en el álbum blanco, Wild Mike, Guitar, Gente Whips, que viene en el álbum blanco, y hablaremos de For You Blue, que bueno, se viene en el Let It Be, pero muy padre estos EPs mexicanos, porque había uno para Paul, uno para John, uno para George, uno para Ringo, y bueno, ahí están, y ahí nos, tenemos un ejemplo de lo que era el talento de George Harrison, y bueno, y tenemos dos canciones, uno, Something, que es una canción bellísima de George Harrison, bellísima, yo no, cuando así uno se siente enamorado, bueno, te pones something, es un rolón, y una vez Terry y yo entrevistamos a una, a una actriz llamada Elia, de Elia Domenzain, no, no recuerdo el nombre. Elia Domenzain. Domenzain, y nos decía ella que para, su canción favorita era Here Comes the Sun, que porque esa canción le levantaba mucho el ánimo, le daba como más, más energía a escucharlo. Bueno, yo creo que a cualquiera, es un son canciones padrísimas, Marco, que vienen incluidas en, en este, en este álbum, de las canciones que Harrison gustaba de tocar en concierto, las toca en el concierto para Bangladesh, las incluye para la gira de 74, las incluye para la gira de, de Japón en 91, y esto es muy padre, porque son dos temas, y bueno, ahí están, bueno, hasta Frank Sinatra le gustaba por ahí también something, por ahí también, interpretaron varios, y ha tenido muchos covers. Pues acuérdate del cover del Rey, Elvis Presidente. Elvis Presidente también, sí. Así es. Mira, yo creo que su aportación a Abbey Road, definitivamente, creo que fueron las, fue el disco donde más brilló George Harrison, porque son dos canciones verdaderamente de, de las infaltables en el repertorio Beatle, pero a la vez también son dos de las más hermosas. Vámonos con hasta 1969, 1970, mayo 1970, y pues aquí están los muchachos con su Let It Be. Let It Be, el último disco publicado, más no el grabado, el grabado fue Abbey Road, pero bueno, estamos con Let It Be, aquí pasa algo, algo interesante. Si ustedes vieron la película o escuchan Antología 3, por ejemplo, nos damos cuenta que Harrison ya tenía algunas de las canciones que después presentaría en Austin Moss Pass, precisamente el Austin Moss Pass ya la tenía desde, desde las sesiones de Let It Be, incluso hay una versión con The Beatles en esta canción, pero al final se agarran solamente dos temas, I Mi Man y For You Blue, que son las canciones que se eligen, y algo que me llamaba mucho en el caso de For You Blue, es ver a John Lennon tocar este, el slide así, pero con la guitarra recostada, y yo decía, pues creo que está utilizando, no, para darle a las cuerdas, me decía un primo, creo que está utilizando una botella, no, porque, pues tú veías el, cómo le estaba dando a la, a la guitarra Lennon, haciendo precisamente ese, ese efecto, ese solo, y bien decía esta excompañía, bueno, Harrison no tocaba en sus canciones importantes los solos de guitarra, pero bueno, ahí está este tema de For You Blue, que aparece en el lado B del disco, y en el lado A está I Mi Mi Man, son dos temas de Harrison, y ya pues, bueno, hablaremos también de otra que puede ser, nos está olvidando, y hay que incluirla también en este periodo, Marco, que es Old Brown Shoe. Old Brown Shoe. Que también hay que incluirla. Que fue la cara B, si no mal me acuerdo de The Ballad of John and Jocko. Sí, sí, fue la cara B. Así es. Ahora, abonando a lo que comentas, mira que tu amigo no estaba muy equivocado, bueno, efectivamente, esa cosita que se llama slide, precisamente, se hacía antiguamente, los guitarristas de blues, que utilizan mucho la técnica de slide, lo utilizaban partiendo las botellas de cerveza y limando los extremos, de tal manera de no herirse los dedos. Sí, porque eran rudos, pero no eran tontos. Entonces, esas botellas de vidrio lo utilizaban. Ahora, los guitarristas en la actualidad, si tenemos un encendedor a la mano, podemos sacar el efecto de slide sin que se compre en una tienda de música de slide, que los hay de cristal, los hay de plástico y los hay de qué otro material ahorita se me fue. Pero el slide, ese sonido tan característico del blues, es curiosamente también una canción de Harrison, donde hay una referencia abierta al blues y la influencia de Eddie Clapton, Arturo. Y de hecho, bueno, Harrison también era un gran admirador del blues, en algún momento, igual que Clapton, por eso se juntaban y bueno, ya después sucedió lo que sucedió con Patty, pero bueno, esto también es padre, porque si escuchamos también a All Brownshoot, también tiene digamos que todo este estilo que fue moldeando a George Harrison para lo que va a hacer ya a futuro, cuando el grupo se separa, pues el lanzamiento de su primer álbum. A mí algo que me resulta interesante es que Phil Spector no haya elegido una canción como Austin Must Pass para haber entrado en el álbum Let it be, finalmente elige estas dos, se elige All Brownshoot para el sencillo de la balada de Johnny Yoko, y ahí quedan estas canciones de George Harrison, que estaba haciendo la cuenta, hizo un alrededor de 23 canciones compuestas por George Harrison, todavía, y bueno, hay que sumarle también esta canción que no se incluyó en ningún disco, pero digamos que si somos un poco más, así, no sé, más fans, pues hablamos, ¿no?, de que estuvo en la antología, serían 23, más esta canción que fue coautoría con Lennon, que es la de Cry for a Shuttle, ahí están estas canciones que que fueron escritas por por George Harrison, pero de que tenía un gran talento Harrison, y que desde la etapa Beatle la empezó a presentar, eso es indudable, Marco. Muy bien, pues mira, ya se está acabando el tiempo, lamentablemente, nos queda ya muy poquito, y me gustaría aparte de seguir saludando a las personas que se han integrado a la a la plática como Christian Javier, Anderis, Eduardo Valderrábano, que siempre nos manda un montón de comentarios, y que pues sabemos que le gusta. Sí, así porque nos nos aportan, hay un hay un montón de comentarios, mira, me quiero quedar con una, Recha Ramos, claro que sí, gracias por tu concepto. Gracias por tu concepto. Mira, hay una pregunta que nos hicieron ya desde hace un ratito, y me me gustaría dejarla para el final, y sería bueno que conociéramos la opinión también de la jefa Beatleera, y de todos los que componemos el círculo, sería maravilloso el poder, es esa la pregunta. Ay, Anderis, nos pone unas, una pregunta muy difícil, o sea, ¿cuál? Solamente una, y... Te puedo decir mis primeras veinte. Bueno, podemos elegir, pero si otra me dijera, no sé, eléjate una así, here comes the sun, es la que me viene así, de, ah, pues órale, here comes the sun, y... Y bueno, la puedo sustituir por I need you something, while my guitar is into good, pero no sé, igual y también de Inner Light, es un rol, a mí me gusta muchísimo, sobre todo la estructura musical que tiene. Es que es muy difícil elegir una preferida, 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 pero allá en aquellos tiempos, cuando hacíamos cassettes, yo tenía uno precisamente de todo, de todas las canciones de George Harrison, venían en ese cassette, y siempre a la que le regresaba, necesariamente era, I need you, pero también a The Inner Light. The Inner Light, pero nos decía Juan Carlos, este, Gordillo, No Guilty, es una de las canciones que también quedaron enlatadas ahí, este... Desde el álbum blanco, ¿no? Desde el álbum blanco, todavía hay, por hay unas versiones que llegó a tocar en las sesiones de Get Back, pero, le digo, Harrison tenía sus canciones guardadas, pero pues lamentablemente, pues, te tocaban dos. Y otra cosa que también es muy interesante, es que Harrison fue muy inteligente. Mientras Lennon y McCartney daban sus canciones a esta empresa de Nother Music, Harrison crea a su propia editora, y él se queda con sus canciones. O sea, no es de que, ah, ya me vendieron mis canciones, como en el caso de Lennon y McCartney, ¿no? De que ya cuando se dieron cuenta, pues, ya no eran dueños de las canciones, ya las tenían otras. Aquí, de algo sirvió que Harrison no le hicieran mucho caso al principio, porque finalmente él se queda con sus canciones. Él las puede, las puede seguir explotando. Incluso yo no sé si recuerdas, Marco. Pues yo no sé si, en verdad, más bien Olivia, yo creo que es quien puede seguir las explotando. Bueno, sí, yo recuerdo que también por ahí salió, no sé si creo que fue en los finales de los 70, ya nos dirán otros amigos que nos están viendo un álbum de Harrison, que era lo mejor. De un lado eran las canciones que había grabado con The Beatles, y el lado B eran canciones de su lista de Harrison, que también era muy padre esto, porque como él tenía los derechos de esas canciones, pues podría utilizarlos. Aunque ahí sí me quedan, bueno, me quedan dudas, ¿no? Porque son composiciones de él, pero las interpretaciones por The Beatles, pero bueno, ahí no sé cómo se maneja en esta situación, pero así estaba el disco. Un lado con... Un beso de John Harrison, ¿no? Que salió cafecito, me acuerdo. Sí, es, es el... Porque tenía precisamente esa editora Harrison, que era la editora de las canciones. Es más, cuando Michael Jackson compra las canciones del catálogo de The Beatles, pues se da cuenta que no tiene las canciones de George Harrison. Tuvo el descaro de reclamar las canciones de Harrison, de desgracia. No le pertenecían. Que barbaridad. Saludos, Salvador Castro, que vienes llegando ahorita, o no sé si ya nos estás oyendo desde antes, pero ya nos tenemos que ir, Arturo. Ah, bueno. Digo, podríamos seguirnos de aquí hasta las tres de la mañana para entonces ya agarrar el All Things Must Pass, el Extra Text, el Faster, y todo esto, pero eso ya sería materia de otro y otros programas de los que ya hemos hecho, pero lo volvemos a tocar con muchísimo gusto. Total, espero que sí hayamos contestado la pregunta. de las canciones favoritas. Arturo, una reflexión, un comentario como final a esta transmisión. Mira, yo podría decir que, pues escuchen y disfruten las canciones de George Harrison dentro de The Beatles. De veras que dénse cuenta de que estaba a la par de Donnie McCartney. Como compositor, no, no, nunca, nunca estuvo, nunca fue sombra de ellos. Siempre estuvo a la par, estuvo a un lado de ellos, y eso es lo que lo hace interesante. Así como el grupo iba evolucionando musicalmente, también George Harrison lo estaba haciendo, lo hizo, y eso es lo importante en este Beatle, que era el más jovencito, y absorbió, creo que, todo ese talento de estos dos, como esponja, y bueno, y al final se desplayó y nos dio grandes canciones, Marco. Y yo te diría nada más, Aguisa, de conclusión, afortunadamente ni fue el Beatle callado, ni fue el Beatle tranquilo. Afortunadamente, porque también hay un mito por ahí que dice, no, es que él era el Beatle callado, el Beatle tranquilo, no, no es cierto. Tenía la música por dentro, y vaya que nos lo dejó saber. Arturo, pues nos vamos, esto fue el Círculo Beatle, una producción de SBC Corporativo. Quiero volver, reitero la disculpa del día de ayer, y en este caso, directamente a la jefa bitlera, Tere Chacón, a la cual se le extrañó horrores en esta transmisión. Aquí hubiéramos echado también buen relajo, hubiéramos escuchado su risa, y nos hubiera aportado todo ese conocimiento que tiene. Sí, efectivamente, el único canal de Círculo Beatle, Arturo, es SBC Corporativo. Repeat after me. SBC Corporativo. Ay, por favor, denle a la campanita, por favor, di tu parte. Bueno, denle a la campanita, y también yo ofrezco una disculpa, porque en cada programa que hago del escape de la banda, o el semanario del Círculo Beatle punto com, siempre digo el Círculo Beatle, el canal de YouTube, pero bueno, ya ya corregimos, es SBC Corporativo, denle a la campanita, ahí le llegan las notificaciones, ahí les va a llegar próximamente este programa que están viendo en este momento, y pues muchas gracias a todas las personas que nos vieron, muchas gracias, Marco. Y en las que nos van a ver, precisamente en el canal de SBC Corporativo. Muy bien. Bueno, un servidor, Marco Antonio Obrito, Arturo Espinosa, tuvimos el gusto, el agrado, extrañando mucho la jefa bitlera Tere Chacón, la cual se reincorpora ya la próxima semana, si su trabajo se lo permite. Esperemos que sí. Muy bien. A Tere Chacón para la próxima semana, ya estamos platicando con ella de estos temas interesantes de The Beatles. Abrazos y besos, Tere. Nos vemos, Marco. Esto fue El Círculo Beatle, nos vemos. Nos vemos.